Y Ramiro va por la zona, ataca, agresivo, la zona de las 17 pulgadas Otra gotera me cayó, esta está más grande compay Le voy a poner un platón Que barbaridad Tengo el cabello, el poco cabello que tengo encima mojado totalmente Golpeado Primer golpeado del partido Jan Gómez Brasil pone hombre en primera que te va a tener el cuarto Más de Reinaldo Sando Brasil ha puesto hombre en primera en los 7 episodios Sí, en todo lo índice ha puesto hombre en base Así es Soldando más de corba a toda máquina En toda la esquina del tole Este que va a tener Reinaldo Sando Ya estamos en el sáctimo episodio Sando a pesar de ser el cuarto bate se sacrificó en el quinto Cuando había hombre en primera y segunda se acaba Esa fue la carrera O esa es la carrera Que tiene ganando el equipo de Brasil La del quinto episodio Está uno de los peloteros veteranos de Brasil Tomando para doble play el equipo madameño Aquí le pasa el segundo de traje Y la cuenta está en dos de traje Sin bonas Ahí está Manuel Corpas Lanzador derecho Se recuerda cuando estaba con Colorado Sí, entender Este santo juega con el Yamaha En la liga industrial de Japón también Este santo juega en Japón Esa fue la primera serie mundial Que se transmitió en vivo Que fuimos en vivo Esa serie la ganó Boston Sí A Colorado Tiene 32 años santo Veterano Y de ahí De manera consecutiva Gracias a Dios Hemos En RPC Transmitido toda la serie mundial Son seis Son seis Pero iniciamos casualmente con Corpa Cuando jugaba con Colorado Que fueron con Boston Metió el brazo Trató de confundir A Toby Baster Dos golas dos Se trae la cuenta para Reynaldo Sato El cuarto bate Este junto con Gómez Son los de más fuerza De este equipo Gómez corre en primera Con un A ¿Esto qué es con Pai? Un palomón Allá está Concepción Rodríguez En terreno nuevo Indica el árbitro Capturando la pelota Para el primer A Para el segundo A Mira Bastiar Daniel Fatsumoto Ya estamos en el séptimo episodio Eliminatoria Para el Clásico Mundial 2013 El que gana aquí Va con Dominicana Venezuela Y Puerto Rico Ese es el grupo de la muerte Es el grupo más difícil Vamos a ver Aquí hay un bandazo Por el red Fila Ya está Concepción Y captura La pelota Para el tercer A Terminó La parte alta Del séptimo Señoras y señores Brasil Tiene tres Panamá dos Volvemos En el Señor Hayun Cocicilna Traducido poranya